En este momento, las veces que he venido, hace mucho tiempo que yo vengo a Carta Abierta, de la época de la biblioteca, ahí sí, lo que en este momento me tira para atrás es que en muchas de las reuniones de Carta Abierta se habla de lo que está haciendo el gobierno. Entonces le damos pasto a ese gobierno y pasamos horas y horas diciendo, el señor Felipe González, la verdad que a mí lo que diga Felipe González, no me interesa. Eso con un lado. Si Macri dijo o no dijo, si la vida dijo o no dijo. Me da la impresión que nosotros tenemos que empezar a hablar de lo que nosotros queremos y necesitamos. salir, no sé, con propuestas como, yo no voy a pagar la deuda de estar contrayendo este gobierno. Yo no quiero que a los maestros los sandreen. ¿Por qué? Porque si no, hacemos un juego. El día de la marcha de los docentes, yo iba en un colectivo y había chicas docentes con adelantado. Dije, bueno, la marcha chica sí, iba con la marcha de los docentes, yo también. Dice, bueno, ahí quedamos. Viene una señora para bajar que no me había escuchado y me dice a mí, no sé, me dio un pincel al barrio norte, qué sé yo, no sé, y me dice, qué lindas las docentes. Entonces yo la vengo y le digo, no estoy de acuerdo con usted, yo voy a la marcha y las apoyo. Mutis por el fondo. Se bajó y no dijo nada. Ayer con un vecino, contador, empleado de la FI. Nos encontramos en el pasillo de salida y entonces otra vez me saca la conversación de los docentes. Dice, los chicos sin clase. Le dije, mira, vos tenés todo tu derecho a pensar en eso. ¿Yo sabés qué pienso? Que a los maestros no se los puedo matar de agua. Yo soy docente, en este momento jubilada. Pero sé lo que es vivir con un sueldo. Y vos, sí, pero los maestros ya sé. Hay maestros que faltan mucho. Le dije, vos en el AFIP tenés compañeros que faltan mucho. Vos en el AFIP también tenés compañeros que se jazgan, miran, se pasan media hora en el baño. O decime que no es así. Si es así, bueno, pasan todas partes. Yo tengo que aceptar eso, pero lo que no puedo aceptar es que nos sigan ampliando o que nos quieran ampliar al 60% de la población. No sé, eso y algunos otros muchos. Si es posible mandar mail con signas que digan estas cosas, porque si no seguimos haciendo su juego. Que nos digan que no somos democráticos, pues que digan. Yo no puedo actuar en función de lo que el otro dice. Yo tengo que actuar en función de lo que yo quiero y necesito. Y de lo que yo quiero y necesito como pueblo. Al obrero, al pueblo hay que decirle, el empresario te necesita. No es al revés. Bueno, esto es lo que quiero decir.